Padre, pues la mayoría de los hispanos tenemos acostumbrados a estar a veces rato tiempo arrodillados ante la imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Y es correcto o no más es correcto hacer una reverencia? Usted puede estar arrodillado con la cabeza para abajo y los pies para arriba o acostado como usted quiera. Eso no es ningún problema. Siempre y cuando usted aquí y aquí convencido sepa que esa no es Dios. Dios, que esa es la madre de Dios, que esa es una imagen que usted le vende reverencia y respeto, pero que usted no cree que Dios. Mientras que usted no cree que Dios, no hay ningún problema, usted puede hacer lo que usted quiera. ¿Dónde comienza el pecado y es un pecado mortal? Cuando usted crea que esa imagen es Dios. O que usted crea que la Virgen es Dios. Ese es el problema. Ahí sí hay un pecado grave, mortal. Pero mientras que usted no crea que Dios, usted puede mostrar el amor, el respeto y la veneración de la manera que usted quiera. Y eso no es pecado. Muchas gracias, Padre. Gracias. Gracias. Gracias.